¿Es el que está autorizado a la federación para salir a la conferencia? Rafita. Alejandro. Vamos con calma, tú eres sensato, de repente sí me aceleras un poco. No, no, no. Fíjate, fíjate, Rafa. Te soba y después... Fíjate, Monterrey, ¿no? Tiene dos partidos menos. Vamos con lo de Vasco. Ahora, ahora, ahora. No, no, todavía no nos vamos a meter ahí, es un ejemplo. Dos partidos menos, tiene cinco puntos, los mismos que el América, están pidiendo la cabeza del Vasco por la calidad del plantel, por lo que pasó en el Mundial de Clubes, por las declaraciones. Nos vamos con la Chivas, tiene siete puntos, dos puntitos más. No ha jugado bien Guadalajara, también, con plantel mucho menor, también ha jugado, no ha jugado bien porque le han dado la vuelta y están... Tres derrotes consecutivas. Se escuchó el fuera de año. Y entonces te pregunto, Rafa, si el América, que es un equipo exigente, que ya viene arrastrando, no es de este torneo, viene desde Pumas, desde la liguilla pasada, o antes, desde la final que perdió con Monterrey, en la final de la CONCACAF Liga Campeones. Te pregunto, ¿crees que estoy exagerando por decir se tiene que ir Solari? No, 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 no estás exagerando, Alex, no estás exagerando que en la encuesta, ¿no?, que la gente amablemente que siempre nos sigue y se da cita para votar, ahí está. Es casi un 60% la gente que te está diciendo que sí se debería ir a Santiago, pero por supuesto que no. A ver, y creo que aquí nadie debatió... Y quieren al Arcamón, Rafa, los americanistas quieren al Arcamón. No, tranquilo, tranquilo, que estén en el equipo del Señor. Yo sé que hablamos de una cosa que no se puede. Fue una simple encuesta que hicimos nosotros. Por eso, pero a lo que me refiero es que no estás loco que de repente si dices cosas... No, la estadística ya está. Y entonces, ¿por qué me atacan cuando... No, es que lo quieres quitar, quiere sangre. Bueno, es que tú lo quieres quitar, tú quieres sangre. No, no quieres sangre. Nosotros estamos diciendo que no vemos una mejoría, que el equipo realmente no funciona bien, no se nota mejoría, estamos... Todos coincidimos en lo mismo, pero viniendo una fecha doble y en lo que estamos... Es que es ahí donde no coincido. Quítense el casete. Viniendo una fecha doble, quítense el casete. Sí, es eso, Alejandro. Es una semana más. Atrévanse a ir más allá. Vamos a... Por eso ya te dije, ya fuimos un poquito más. Más allá. ¿Qué quieres? Adame. Adame. Vayan más allá. Ya te está escuchando ahí seguramente la afición... Alejandro Blanco. Vayan con Adame y Perino, ¿por qué no? Aunque a Tocayo no le gusta. Vamos a animarnos un poquito más. No, te estoy diciendo lo que pasa. Cuando tú quieres quitar en la misma jornada a Leaño, al Vasco y a Solari... No, bueno, porque déjame ahora terminar a mí. Déjame terminar. Déjame terminar, Blanco. Tú los estás quitando. ¿Sabes quién los quita? Así como quitaste a Ricardo Ferretti. Solamente contéstame algo, por favor. Tómate todo el tiempo, unos seis meses si quieres. Sí. Contéstame. ¿A quiénes tres vas a poner cuando quiten a estos tres, de estos tres equipos? América, Chivas y Monterrey. Te voy a contestar. ¿A quiénes tres? Tienes seis meses. Te voy a contestar. Yo no quito a nadie. Pero si quitaste a Ricardo Ferretti una vez. Se quitan solitos con los resultados. ¿Y tú los empujas? Tú, míster... Yo lo sé. Yo lo sé. Como técnico lo sabes. Lo sé. Ustedes dependen de los resultados. Y se siente muy feo y tienes tu mochilita en el hombro siempre. Y de cómo funcionan sus equipos. Y el América. Y me extraña que defiendas ahora al América. Que es exigente que tú eres exigente. Por favor, no, no, no. Pero, Alex, déjame complementar. Tú estás pensando que puedes salir campeón. No te gustan las formas. No están pasándola bien en el América. Los aficionados no nos estamos divirtiendo con el América. Correcto. Ahora, estás a dos puntos. Superlíder. Estamos a dos puntos de calificar y de estar en el repechaje. ¿Cuántos equipos no han pasado? Ah, no, qué consuelo. Bueno, el consuelo es califico, entro a la liguilla. Y mejoro, y si cierro y termino, y si pierdo la final. Lo que sí tiene razón, Salim, es que jugaron el año anterior y fueron superlíderes y salieron en la repesca. Bueno, en cuartos de final. Este año, ¿por qué no califican como 12 y pueden ser campeones? ¿Por qué no? Eso es lo que estás pensando. ¿Qué tal si la final es Monterrey-América? Claro. Que califiquen de 11 y 12. ¿Cómo no lo había pensado? Esa es la estrategia. Esa es la estrategia del Vasco y de Solari. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Y del año. ¿Qué le dijeron a Solari? Y desagarse y entrar como último. ¿Qué le dijeron a Solari? Hay que cambiar. Claro, y tú estás cambiando. Está cambiando. Tienes razón, Tocayo. Tocayo. ¿Y qué pasa si llega a la final de la América? Vas a estar en el mismo lugar. Felicidades. Despotricando. No, felicidades. Con una bolsa y una playera de la América diciendo. Yo, americanista de toda la vida. ¿Qué vas a poner en una bolsa? ¿Qué vas a poner en una bolsa?